Para Raymundo Merino Ramírez Y para Traducciones SMC Ahí están Hasta la promoción, parientes, ¿sale? Enhorabuena Pásatela, chido Avanzamos, mi gente Agarra parejita, no te quedes solito Porque te suena bonito Te amamos el público para ti ¡Suelta! 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 ¡Y arriba, Callebuena! ¡Suscríbete! 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 con la cerveza, pariente, y brinda un chiflito de los caballeros, ese chiflito que se escuche, caballero, que se escuche, que estamos de fiesta, que bonito, eso, pura fuerza de hombre, y más con una cervecita, y más con una cervecita, y más con una cerveza, y más con una cerveza, pero que podemos entregar en esta noche para todos ustedes, de los éxitos de los Santos de Colón, maestro, que salve, salve, a lo avanzados, músico que sueño irisee. Este ér en Chilera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!